¿Qué es lo que se llama Cristianismo de la Ciudad 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 de la Ciudad? ¿Qué es lo que se llama Cristianismo y Justicia? Es que los cuadernos que son más del área teológica siempre integran la visión social, interpretan teológicamente problemas sociales y los cuadernos del área social miran desde un cristianismo abierto a esa problemática social. La interrelación, el y, de Cristianismo y Justicia es absolutamente central. Concebimos que no hay Cristianismo si no hay una preocupación por el pobre, por el necesitado y por cuestiones de justicia.